¿Qué es la historia de Cristina Fernández de Kirchner? De un nivel de cinismo asombroso y preocupante Y dentro de la línea que vengo señalando desde hace varios programas De esta historia de meterle basura a la gente en la cabeza Y hacer odiar al que está enfrente Una cosa no tapa la otra, nunca Esa es una mirada retrógrada, antigua, vetusta, si se quiere Hace algunos años, muchos años atrás, un tema podía tapar el otro ¿Por qué no existía internet? Porque la tecnología era otra Porque nuestra forma de comunicarnos era otra Y entonces, bueno, se instalaba un tema y después venía otro tema Y tapaba un poco el anterior porque no había muchas formas De seguir con el anterior Tenías que ir al archivo Si el medio periodístico no lo imponía nuevamente Como tema de agenda, se iba perdiendo Hoy vos tenés esto El celular, tu computadora, tu PC Tu notebook, lo que vos quieras En cada nota periodística hay un enlace que te lleva a temas anteriores Los temas no mueren, los temas están permanentemente Están permanentemente El caso Maldonado es un tema muy importante Han cambiado al juez de la causa en este momento Y ojalá se llegue a la verdad que es lo que pretendemos En el caso Maldonado Y le joda a quien le joda que venga diciendo esto de hace mucho tiempo Yo quiero que aparezcan o sepamos dónde están Y qué fue lo que les ocurrió a más de 8.000 desaparecidos en democracia Desde el 83 hasta ahora ¿Está claro? Un amigo me decía el otro día Eh, bueno, es como que yo pierda las llaves y vos me digas Yo también perdí las llaves Estoy preocupado No me compares llaves con seres humanos No es lo mismo ¿No? Andá a decirle eso a la gente Que quiere, que ama a los familiares de Claudia Ferro De tantos De Jorge Julio López y de tantos otros Un tema no tapa el otro Para nada En el caso Maldonado Hay dos posibilidades claras, ¿no? Dos posibilidades Una, que los cabezas de torta de gendarmería Se hayan zarpado, vamos a decirlo en criollo Y lo hayan matado y hayan escondido su cuerpo Claramente Opción uno Opción dos Que los manifestantes de la RAM Entre ellos algunos terroristas de la RAM Que han entrado, han quemado Han torturado a puesteros Han quemado establecimientos públicos y demás Sepan dónde está Maldonado Hay dos posibilidades Una de estas dos posibilidades existe Lo que no existe Y con esto no quiero defender al gobierno No me importa un carajo defender este gobierno Lo que no existe es un plan sistemático De desaparición de gente Donde Macri levantó el teléfono Y dijo a partir de ahora Me encantaría, muchachos, que empiecen a chupar gente Y a hacerla desaparecer Al mejor estilo de dictadura Porque me copa la idea Me parece una locura Absoluta Hay dos posibilidades O los gendarmes se zarparon Porque son cabezas de torta En algunos casos Y se están cubriendo entre ellos Y a este pibe lo mataron Y lo hicieron desaparecer O Los de la RAM saben dónde está Una de estas dos verdades Es lo que necesitamos saber Punto Por otro lado El caso Nisman Por eso digo Los temas no mueren El avance del caso Nisman Es espeluznante Nosotros en este programa A lo largo de los últimos años No hace 10 minutos Venimos hablando Puntualmente del caso Nisman Ha venido a nuestro piso en vivo El doctor Juan Pablo Vigliero Quizás la semana que viene Lo tengamos aquí nuevamente El abogado de Arroyo Salgado Y de las hijas de Nisman Un hombre Parte de un equipo de profesionales Que vienen afirmando Desde hace mucho tiempo Y sin lugar a dudas A Nisman lo mataron Cuando desde lo más alto del poder En el gobierno kirchnerista Se decía Este hombre se suicidó Y se suicidó Porque se dio cuenta De la barbaridad De la acusación Que iba a presentar Al otro día En el Congreso Nacional Era absurda Esta mirada Según el kirchnerismo De aquellos días Nisman se arrepiente 24 horas antes De presentar este informe Que vino preparando Durante muchísimos años Y entonces se corchea Se manda un tiro Todos sabíamos Que la escena fue Ensuciada De la peor manera posible Entraron El secretario de seguridad La jueza del caso 50 personas Pisoteando todo Vergonzoso Las tareas de investigación En un primer momento Y han pasado los años Y ahora Empieza a tomar luz Lo que todos sabíamos Yo simplemente Quiero leerles Porque A veces nos pasa Que nos llega La información Y como que nos resbala Sobre todo Si pasó hace mucho tiempo No es que se olvide el tema Sino que Nos pega de distinta manera ¿No? Nos pega distinto Nos pega distinto Yo quiero leerles La información del día Que dice Lo siguiente En más de 200 páginas Con imágenes Y varios anexos El informe De la gendarmería Presentado ayer Al fiscal Eduardo Tallano Contiene nuevas evidencias Que apuntan A la conclusión De que el fiscal Alberto Nisman Fue asesinado Esto descarta La posibilidad Del suicidio Yo quiero remarcar Tengo la necesidad Personal De seguir Hablando de este tema Y no dejarlo Tirado como algo más Hablamos de este informe De gendarmería Que fue presentado Ayer al fiscal Eduardo Tallano Más de 200 páginas Que Hablan claramente De cómo mataron A Nisman Por eso quiero seguir Leyéndolo un poquito más El lunes Esto va a explotar Periodísticamente Obviamente De esto se va a hablar Muchísimo la semana Por eso quiero Quiero remarcar La importancia De este documento Insisto Los expertos Concluyeron Que Nisman Fue golpeado Y drogado Mientras estaba con vida Y que dos personas Lo mataron Y armaron la escena Como si se tratara De un suicidio El análisis De los golpes Que tenía el cuerpo Fue determinante Porque concluyó Que fueron vitales Es decir Propinados Cuando el fiscal Se encontraba Con vida Y no producto De la manipulación Del cuerpo Cuando fue llevado Hacia la morgue Las conclusiones De los peritos Señalan Además que Nisman Tenía en su organismo Quetamina Una droga Anestésica Pero dijeron Que no estaba Metabolizada Sino en estado Puro Esto significa Que le fue suministrada Tras ser reducido En los momentos Previos a su muerte Y su ingestión No fue en horas Anteriores Lo que desbarata La tesis De que podría Haberla consumido Como una droga Recreativa ¿Entienden todo Lo que les estoy contando? ¿Entienden esto? Los peritos Hicieron dos pruebas En busca de Quetamina Que no habían sido Efectuadas antes Y dieron un resultado Positivo No hicieron esta prueba Antes La aparición de la droga Se detectó En tejidos Lo que excluye La idea De una contaminación Uno de los datos Más reveladores Del estudio Es que cambia La hora de la muerte Los médicos de la corte La establecieron Alrededor de 24 horas Antes de la autopsia Es decir El 18 de enero A las 9 de la mañana Los expertos De gendarmería Dijeron que Podría haber sido A las 3 de la mañana De ese día Aunque dejaron Establecida Una ventana Que coloca El momento De la muerte Entre 24 y 36 Horas antes De la autopsia Tuvieron en cuenta El dato Nuevo Más la semiología Cadavérica Que interpreta Los signos De putrefacción Antes Totalmente descartados En el análisis anterior Con este horario Se llega a la posibilidad De que la muerte Se podría haber producido En una franja horaria Que llega A las 20 del sábado 17 de enero Cuando Diego Lago Marcino Estaba dejando El departamento De la Torre Le Parque Los expertos Determinaron Por unanimidad Que el disparo Se efectuó De derecha a izquierda De atrás Hacia adelante Con un ángulo De 10 a 12 grados Y de abajo Hacia arriba Concluyeron Que recibió Golpes Mientras estaba Con vida Porque dejaron Un moretón Producto De la irrigación Sanguínea En la zona Los golpes Que no habían sido Detectados En los trabajos De la Junta Médica Realizada con anterioridad Por expertos Del cuerpo médico forense Provocaron la fractura De la nariz Y fueron aplicados También En la zona Subhepática En la panza Para que lo entiendan mejor La fractura de la nariz Escuchen esto Dijeron ahora Los expertos No se pudo haber provocado Por una caída Porque en todo caso Fue hacia atrás Los gendarmes Fueron pasando el video De la autopsia Cuadro por cuadro Y con una tecnología avanzada Pudieron detectar Que alrededor De los glóbulos Oculares De los ojos Había hemorragias Propias de golpes Se estableció Que primero Le quebraron El hueso De la nariz Y luego Le dispararon Los expertos Llegaron a esta conclusión Porque el tiro Penetró en el cráneo Y provocó Una rajadura Que se detuvo Al cruzarse con el hueso Ya roto de la nariz Puedo seguir leyendo Punto por punto Este documento Realmente impactante Hay una parte Muy seria Y muy detallada Donde Según el rastro De sangre Que fue Exparcida Justamente Porque tenía Que tamina en el cuerpo Y esto hace que La sangre salga Con más fuerza En el lavamanos Queda claro Que no sale Desde el metro ochenta Sino que Estaba arrodillado Nisman Digo Datos Espeluznantes Imagínense todo esto Si se hubiera sabido Unos días después Del asesinato De Nisman ¿No? Cuando salimos todos Reclamando Justicia A la calle Cuando miles y miles De argentinos Salimos a reclamar justicia Y nos decían Desde lo más alto Del poder Que se había Suicidado Porque Se había dado cuenta De que lo que estaba Diciendo Y lo que iba a presentar El otro día En el Congreso de la Nación Era una barbaridad Contra el gobierno Y entonces Se pegó un corchazo Y PIN Se cerró el caso ¿Se entiende En qué país estamos? No nos puede pasar Por arriba Esto que les estoy leyendo Mataron A un fiscal De la Nación Que al día Al día Posterior De su asesinato Iba a presentar En el Congreso Un informe Tremendo Contra el gobierno Nacional Contra el gobierno De Cristina Fernández De Kirchner Este Intentando tapar Acusaba al gobierno De intentar tapar El peor atentado De la historia De este país Entonces ¿Vos me querés decir Que estamos tapando Un tema con otro? ¿Qué tema con otro? ¿Vos me querés decir Que este tema Este temita Esta cosita De nada Con relación a Nisman Es un temita Que tenemos que dejar Así Porque Que pase Que pase Que fluya Que fluya Las pelotas Que fluya Las pelotas Mataron A un fiscal De la Nación Queda comprobado Años Después Es vergonzoso Que ahora Lleguemos a esta conclusión Cuando se hizo Todo lo posible Por tapar esto Que nos estamos Enterando ahora Seguramente La semana que viene Va a estar aquí En el piso El doctor Yo quiero felicitar Al doctor Juan Pablo Vigliero Al doctor Romero Victorica A ese grupo De abogados Que vienen Diciendo esto Desde el día Cero Desde la hora Cero De este Magnicidio Los abogados De Arroyo Salgado Y de las hijas De Nisman Vienen señalando Esto Desde siempre El doctor Vigliero Lo contó En este programa En vivo En infinidad De casos Cuando hablaba Y ustedes lo saben Muy bien Porque en este programa Se habló por primera vez De la herida En el tobillo Interno De Nisman Donde el doctor Vigliero Nos explicaba Que eso claramente Es que alguien Lo agarra Un servicio Un tipo Con habilidades Para esto Lo agarró A Nisman Lo puso Contra la pared Le puso Las manos Contra la pared Y de una patada En el tobillo Interna Lo obligó A abrir Las piernas Para estar Totalmente Neutralizado Esto se sabe Ahora Oficialmente Nosotros En este programa Lo dijimos Hace dos años Y medio Casi tres Parte De esta valoridad Simplemente Quería Quería remarcar Esto Para que Cuando vos Leas esta información En los medios No te pase Como algo más Sino que te pegue Donde te tiene que pegar En el sentido común En el razonamiento Este es el país Donde vivimos Y donde pasan Estas cosas Nada más Estas cosas